Mavis en un minuto, esta niña con dos albóndigas en la cabeza es la granjera que menos deberías de sumestimar todo el juego La desbloqueas en el mundo de Clash y aunque su habilidad consiste exclusivamente en desenterrar zanahorias Al desplegar el vegetal también libera monedas, mismas que, como sabemos, te sirven para adquirir personajes en la partida Su segunda estrella aparte de aumentarle unos añitos hace que obtenga un sombrero de heno y que, justamente, suelte más botín Nivel 3 provoca que tenga más volumen de cabello que de cuerpo, pero no quisiera imaginar lo que han de pesar esas trenzas Evidentemente lo interesante está en que ahora sus zanahorias son curativas y, aparte de obsequiar oro, mejoran la salud de tus aliados Breve paréntesis para decir que espero no ser el único en creer que su sombrero está inspirado en Monkey D. Luffy Si todavía considerabas que es poca cosa, su etapa ultra libera casi el doble de tesoro Como era de esperarse, ya están trabajando en su skin de Yaturistica Estos son algunos de sus emotes Desgraciadamente hace sonidos de animales al revisar sus estadísticas Y si no me crees, escucha tantito Y obviamente escondí tres regalos en este video Yo soy Jerelmich, salvos